Música Música Por tu la primera vez, te parece que es muy fácil Por cuando a poco tu lo vives, lo que realmente se hace Te empiezas a arrepentir, cuando hay demasiado tarde Música Recuerdo aquella mañana, en la fiesta dieciséis Como a las once cuarenta, me querías detener Un hombre de mucho valor, por muchos reconocidos Música De los mejores amigos, que tuve con Pachalino Trae una superpacada, cargadores extra cinco Música Es el más sin California, Arizona y otros lados Música 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 ¡Suscríbete al canal!